No puede ser ¿Qué gafas tan finas, Parker? ¿Cómo las pagaste? ¡Flash, dámelas! ¡No, no, no! ¡No seas necio! ¡Dámelas! Perdóname Edith, no mates a Brad ¿Quieres cancelar el ataque de Drone contra Brad, David? ¿Golfeaste a Flash? No Disparando ¡Cuidado! ¡Ahí no traes vacas! Edith ¡Ahí no! Comenzando segundo ataque ¡Peter! Pon las pompis en tu asiento y ponte el cinturón ¡Miren cabras monteses, bebés! ¿Cabras monteses? A ver todos ¡Sí, sí, sí! No veo cabras monteses Se las perdieron Sé que tú crees que nadie lo notó, Peter ¿Qué? Pero tu nuevo look Me encanta ¿O no, bebé? Gracias Sí, sofisticado Con estilo Y muy europeo Ay, mentes Hagamos otro intento Ah Esto está raro La tenía en mi teléfono Sí Qué raro ¿Как getting up? Yo Doch Joe ¿De tu típrei Tím QUE No Números En Me No Al Ni Vi Du T привет Ki Ni En Con ¡Wow! ¡Miren qué edificio! ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Este hotel sí tiene clase! Sí, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no hablas por ti? Esto es lo mío. ¿Qué les digo? Al que madruga Dios lo ayuda a conseguir mejoras. Instálense, descansen, porque esta noche, sorpresa, es el carnaval anual de Luces de Praga. Hola. Parker, soy Gil. Tu traje tiene un audífono. Póntelo y espera instrucciones, ¿entendiste? Ah, sí, señorita. Sí. Oye, bro. ¿Sí? Oye, te pido perdón. Sí parece que estoy más preocupado por mi relación de pareja, pero sigo siendo tu amigo de la silla. No, no, todo en orden. No te preocupes. Ok. Gracias, gracias. Está bien. ¿Y qué ha sabido de los elementales esos? ¿Dónde va a pasar? Ah, aquí en la ciudad. Peter, estamos aquí. Ya sé, ya sé. Es inquietante. Voy a ver qué hacer. Tienes que hacer algo, Peter, por favor. Todos contamos contigo. ¡Ned! Sí, ya voy, flaca. La buena noticia es que cada quien tiene su habitación. ¡Sí! Parker. Parker. Sí, señor. Esa cosa va a estar aquí en unas horas. ¿Te estamos aburriendo? No está aburrido. Está pensando en que lo raptó. Él tenía obstáculos y yo los quité de su camino. No quieren evacuar la ciudad. Idiotas. ¿Y cuál es el plan, Parker? Voy a estar en la torre de la catedral, viendo si aparece el monstruo de fuego y cuando lo vea, los contacto a ustedes y el señor Beck y yo lo… Mi nombre es Misterio. Y entonces Misterio y yo lo atacamos. Peter, escúchame. La mejor opción de tu mundo, su única opción, es detenerlo aquí hoy, sin importar el precio. Aléjalo de los civiles si puedes, pero lo más importante, manténlo alejado del metal. Si crece demasiado, va a absorber poder del núcleo de la tierra. Después de eso, ya no podremos detenerlo. Mis amigos están aquí, y no dejo de pensar que los pusimos en peligro. ¿Te preocupa que nosotros lastimemos a tus amigos? ¿A ti, que enviaste un ataque de drones contra tu propio autobús escolar? Stark te dio miles de millones de dólares en un sistema de R.A. de inteligencia táctica. Y lo primero que haces con él es hacer explotar a tus amigos. Me queda muy claro que tú no estabas listo para esto.